En la comedia de terror de 2002, el ataque de las arañas, también conocido como Aracatac, las arañas emergen como las principales villanas. Estos arácnidos, que una vez fueron criaturas normales, se transforman en monstruos gigantes insaciables después de ser expuestos a residuos tóxicos de un derrame cercano. Liderando esta horda de arañas está Consuela, su formidable matriarca, quien es una araña tejedora de gran tamaño. La historia comienza con Joshua, un criador de arañas exóticas, quien sin saberlo desencadena una monstruosa transformación en ellas. Él alimenta su colección de 200 arañas con grillos contaminados con residuos tóxicos provenientes de una ubicación no identificada, marcados con una etiqueta de riesgo biológico. Este incidente lleva a las arañas a crecer de manera antinaturalmente grande y a desarrollar una gran inteligencia. Mike, un niño muy estudioso y entusiasta de las arañas, nota su extraño crecimiento. A pesar del peligro latente, Joshua sigue intrigado por estas exóticas criaturas, esperando beneficiarse de sus ahora mutadas arañas. La tragedia llega cuando Tang, una tarántula de patas rosadas, escapa y muerde a Joshua, lo que lleva a una serie de eventos, que termina con la muerte de Joshua y algunas arañas escapando hacia la naturaleza. Las arañas encuentran refugio en las minas del pueblo, creciendo a un tamaño alarmante y estableciendo una compleja jerarquía entre sus rangos. Su presencia se convierte en una pesadilla para los locales, incluyendo a un minero que encuentra crías de arañas de una manera horrorizante, y al sheriff del pueblo Pete, cuya pérdida personal conduce a que su esposa lo abandone. La situación escala a medida que las mascotas y los animales locales comienzan a desaparecer y los residentes del pueblo enfrentan el creciente horror de sus enemigos arácnidos. Las arañas gigantes comienzan a explorar el pueblo, causando pánico y confusión generalizados. Desde secuestrar mascotas hasta encuentros aterradores que insinúan una conspiración alienígena, la presencia de las arañas se sienta en todas partes. La tensión entre los residentes se intensifica, con relaciones tensándose bajo el peso de la crisis. Las arañas lanzan un ataque a gran escala, llevando a una noche de caos. Los habitantes del pueblo, liderados por Sam, Chris, Mike y Ashley, hacen un frente en el centro comercial local, utilizando desde armas pesadas hasta perfume para repeler el asalto de las arañas. Un plan audaz, que involucra un teléfono satelital, una bomba improvisada y un escape riesgoso a través de las minas, se desarrollan mientras luchan por la supervivencia contra la horda de arañas y su enorme reina Consuela. En un enfrentamiento final, el rápido actuar de Chris y una explosión bien cronometrada salvan el día, aunque la llegada de las autoridades tras una invasión alienígena mal interpretada añade un giro a la historia. El pueblo suspira aliviado, habiendo sobrevivido a la gran invasión de pesadilla de las criaturas mutadas de ocho patas. Si bien mencioné antes que las arañas de esta historia experimentan una transformación dramática después de consumir grillos contaminados de un derrame tóxico local, esta mutación no solo las agranda a tamaños inmensos, sino que también aumenta significativamente su inteligencia. Como resultado, desarrollan formas rudimentarias de comunicación, incluyendo rugidos, gruñidos, gestos corporales simples e incluso risas toscas, lo que les permite coordinarse y establecer una jerarquía dentro de su grupo. Sus roles en esta jerarquía parecen estar influenciados por su tamaño y especie, pero a pesar de su recién adquirida inteligencia, estas arañas a menudo se encuentran en situaciones complicadas con el mundo humano. Su invasión está marcada por momentos de humor mientras navegan torpemente por su nuevo entorno, luchando por distinguir entre objetos comestibles e incomestibles. Por ejemplo, en una escena, se puede ver a una araña saltarina intentando comerse humorísticamente una cabeza de ciervo taxidermizada, solo para escupirla en decepción, y otra falla cómicamente en romper una ventana de un restaurante en un intento de atacar a los humanos dentro. Teniendo esto en cuenta, los residuos tóxicos que provocaron su crecimiento a tamaños sobrenaturales también le otorgaron habilidades extraordinarias ajenas a su naturaleza original. E independientemente de su especie, todas las arañas exhiben una inteligencia elevada, lo que les permite realizar tareas más allá de sus capacidades naturales. Ellas demuestran un pensamiento estratégico, como abrir puertas de autos para secuestrar humanos, aprender de errores de sus compañeras y orquestar emboscadas con un nivel de sofisticación no visto en sus contrapartes no mutadas. Su inteligencia elevada también les otorga una capacidad básica para comunicarse, esto es principalmente a través de gruñidos y rugidos. Pero los observadores atentos podrían notar una araña alentando a sus camaradas con una risa malvada durante el ataque al centro comercial Prosperity. Estas arañas mutadas también exhiben una estructura social compleja con diferentes roles asignados basados en el tamaño y la especie. Esta organización incluye un claro segundo al mando, quien es Tank, la tarántula de patas rosadas, y una matriarca, quien es Consuela, supervisando el ejército de arañas. Las arañas más pequeñas actúan como exploradores o infantería, mientras que las arañas tramperas proporcionan la fuerza bruta, mostrando un nivel de cooperación entre especies raramente visto en la naturaleza. Su mutación también mejora sus habilidades físicas. Las arañas crecen a tamaños gigantescos, ganando una fuerza que puede considerarse sobrenatural. También conservan su capacidad para disparar telarañas, aunque a distancias más cortas, sumando a su arsenal de habilidades depredadoras. En la película, se pueden observar algunas especies de arañas notables. La primera de ellas son las orbitelas. Originalmente parte de la colección de Joshua, crecieron hasta alcanzar un tamaño humano, después de consumir grillos tóxicos. Estas arañas, una vez alimentadas por Joshua, se adaptaron rápidamente a su nuevo tamaño e inteligencia, estableciendo una jerarquía entre ellas. Las orbitelas asumieron roles como exploradores y guardias de seguridad, mostrando su adaptabilidad al tomar el control de las minas y establecer una guarida. Su inteligencia y agilidad se destacaron durante una patrulla que condujo a un enfrentamiento con humanos, terminando en su participación en la invasión del pueblo. A pesar de sus esfuerzos, las orbitelas encontraron su fin cuando las minas fueron destruidas. Las arañas escupidoras, al igual que sus congéneres, fueron transformadas por la exposición tóxica en criaturas de gran tamaño. Tras acabar con su cuidador, ellas, lideradas por Tang, lanzaron un asalto al pueblo, mostrando sus habilidades únicas al romper las defensas humanas y apartar obstáculos y barricadas. Su rol en el ejército de arañas fue crucial durante el asalto al centro comercial, donde lograron penetrar las defensas establecidas por los humanos. Sin embargo, su reinado de terror fue breve, ya que también fueron erradicadas en la explosión que terminó con la amenaza de las arañas. Las altarinas se hicieron notorias por su inteligencia y tamaño medio, convirtiéndolas en exploradoras formidables dentro de la jerarquía de las arañas. Sus primeros encuentros con los humanos marcaron el inicio de la invasión, mostrando su pensamiento estratégico y coordinación. La agilidad y astucia de las altarinas se pueden observar durante una emboscada fallida en una gasolinera, llevando a una persecución de alta velocidad, que terminó desastrosamente para ellas. A pesar de sus esfuerzos por reagruparse y continuar su asalto al pueblo, las altarinas finalmente también desaparecieron con la explosión. Las arañas tramperas son otro grupo afectado por el derrame tóxico. Ellas demostraron un crecimiento y una inteligencia notables. Conocidas por su sigilo y velocidad, estas arañas se adaptaron rápidamente a sus capacidades mejoradas, trabajando en conjunto con otros tipos de arañas en una jerarquía unificada. Su experiencia en emboscadas fue particularmente evidente en sus tácticas de caza, en el campo de avestruces y más tarde en el entorno urbano, donde se posicionaron para ataques sorpresa. Sin embargo, su destreza estratégica no fue suficiente para salvarlas de la explosión que acabó con las fuerzas arácnidas. Tank es el segundo al mando en la jerarquía. Esta tarántula de patas rosadas probablemente fue el instigador del caos en la granja de arañas. Durante la invasión, Tank lidera el ejército de arañas con fuerza estratégica, incluido un asalto memorable al remolque de Harlan, y lidera la horda al ataque en el centro comercial, intentando superar las defensas humanas. A pesar de su gran fuerza y tamaño, Tank encuentra su final en el clímax explosivo junto a Consuela y la horda de arañas. Tank se distingue por su gran tamaño y pelo marrón, con acentos de pelaje más oscuro, lo que lo hace un personaje visualmente imponente en la película. El lanzamiento del ataque de las arañas en 2002, originalmente promocionado como Aracatac, generó una considerable emoción con su inolvidable slogan. La película superó las expectativas, siendo una obra única y directa en su género, algo que no se había visto en tiempos recientes al lanzamiento. Divergiendo del enfoque más realista de aracnofobia, El ataque de las arañas opta por la grandiosidad, magnificando a sus antagonistas arácnidos a tamaños terroríficos, gracias a una generosa dosis de residuos tóxicos. Esta elección creativa hace eco de las eras de las películas de serie B de los años 50, como Dem y Tarántula, las cuales explotan nuestra aversión colectiva a las criaturas de múltiples patas. A pesar de los simples efectos de esas primeras películas, su capacidad para provocar miedo era innegable, haciendo que la reactivación de este género con efectos visuales más modernos fuera un desarrollo bienvenido. Dirigida por Elory Elkajim, conocido por su trabajo en Largent and Life, y de Inés, la película rinde homenaje a las convenciones clásicas del género, desde su ambientación en un pequeño pueblo, que pasa por dificultades financieras, hasta su elenco de personajes, que incluyen el típico niño conocedor desestimado por los adultos. La historia se desarrolla de manera predecible, con los ataques de las arañas escalando desde asaltos diurnos en el desierto hasta invasiones nocturnas en el pueblo, culminando en un enfrentamiento en el centro comercial desolado y una mina abandonada. Aunque su guión no es tan refinado como el de Alligator o Tremors, El Ataque de las Arañas es una película bien hecha, mostrando que Dean Devlin y Roland Emmerich son capaces de crear películas de monstruos interesantes con los colaboradores adecuados. La película destaca por sus actuaciones inolvidables, como Tom Nugan en el papel de un criador de arañas, y otros personajes que, aunque dependen de las arañas para brillar, resultan muy atractivos. Todo el elenco hace un gran trabajo, desde Arquette como el héroe discreto, hasta Willard como el encantador sheriff, con un toque de romance en el caos. Los roles secundarios de Leon Rippey, Doggy Doggy y Scarlett Johansson aportan diversión y humor. En conclusión, El Ataque de las Arañas es esencialmente una celebración de estas criaturas, mostrando espectaculares arañas CGI que provocan miedo y fascinación, por lo menos en su tiempo. La película ofrece todo lo prometido en lo que respecta al terror hacia las arañas, desde las saltadoras cazando adolescentes, hasta emboscadas en el pueblo, manteniendo un ambiente divertido con música ingeniosa. En resumen, es una trama emocionante y espeluznante, que mantiene al espectador enganchado de inicio a fin. Hey, aún no te vayas, si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!